2 de diciembre 2020. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Isaías 25, 6. En aquel día, el Señor del Universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos, Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones, destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 22. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Y hacia fuentes tranquilas me conduce, para reparar mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y viviré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Evangelio, Mateo 15, 29. Llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea. Subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tuyidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración. Al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tuyidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Me da lástima esta gente, porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron, ¿Dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó, ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron, Siete y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los siete panes y los pescados. Y habiendo dando gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y llenaron siete canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo hermanos, una vez más, hoy este día, miércoles, estamos otra vez con ustedes. Recordemos que estamos en el tiempo de Adviento. Hoy vamos a analizar esta lectura del profeta Isaías, como lo hemos estado viendo en estos días, y lo vamos a seguir viendo unos días más. Cómo nos explica claramente el nacimiento de Jesús, cómo iba a venir Jesús, a qué iba a venir Jesús. Iba a venir a traerle a la gente de ese tiempo, y a nuestro tiempo de ahorita, porque vamos a analizar un poquito las lecturas. Entonces, a las personas, a la gente que vivía en el tiempo de Jesús, vivían de una manera apática, sombría, sin esperanzas, obedeciendo las leyes. Y sabían que tenían a Dios Padre como Señor, como proveedor, como que tenían un compromiso con Él, pero no había una esperanza, no había un mensaje de alegría, de amor, de misericordia, no lo había. Vivían pues pesadamente, y luego más, los pobres, los enfermos, los inválidos, creían que tenían el demonio. Tanto las personas lo señalaban, como ellos mismos se sentían pues, que iban a tener un final, pues desastroso, tenían el demonio, no había esperanza para ellos. Entonces viene Jesús, y nos quita, les quita el pañuelo de la cara. Cuando viene Jesús, y empieza a hacer sus milagros, empieza a dar a conocer el mensaje de la salvación, del reino de Dios. Amigos, hermanos, se les juntaba una muchedumbre de gente, que era una barbaridad, porque aquello que habían estado esperando por muchos años, se estaba haciendo realidad. Entonces, ¿qué era? Se estaba cumpliendo la profecía de Isaías. Los ciegos miraban, los cojos caminaban, los enfermos sanaban, los endemoniados se liberaban. Entonces, era una cosa maravillosa, hermanos. No se imaginan, aún hoy siguen sucediendo ese tipo de milagros, pero pues, no sé, este, no sé si las personas darán gracias a Dios por haberles hecho el milagro, o creen que de todas maneras se iba a sanar la persona. No sé, pero ahorita vamos a definir una cosa de la otra. Estamos hablando del tiempo de Jesús. Entonces, el profeta, este, dice que la gente dirá, aquí nos dice, dice, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Entonces, fijan que cuando viene Jesús y empieza a predicar, empieza a dar, a darse a conocer, a hacer, más que nada, amigos, lo que llamó mucho la atención a aquella gente, a reconocer a Jesús, es por los milagros que hacía, porque sanaba a los enfermos, sanaba a los leprosos, enfermedades que de, que así nada más por no se iban a curar jamás. Entonces, dice que todos los momentos que, que, que estaba Jesús con la gente, lo primero que hacía era sanar a los enfermos, sanar a los enfermos, hacer caminar a los tuyidos, este, incluso resucitar a los muertos. Entonces, una cosa maravillosa, era una cosa patente que estaba sucediendo. Veamos en el evangelio cómo viene siendo lo mismo. En el evangelio, ya Jesús mismo, en persona, pues lo que hace es cada que se reúne tanta gente, tanta, tantas personas enfermas, es sanar a las personas, sanarlas, levantarlas, darles una esperanza. Entonces, imaginan ustedes, hermanos, que la gente no iba a estar contenta, no iba a estar feliz. Entonces, tenían que reconocer de esa manera que Jesús era el enviado de Dios. Jesús era el que le estaba dando cumplimiento a la profecía de, de otros tiempos, de muchos años atrás, en este caso de Isaías, de, de todo lo que les decía. Entonces, como les digo, el pueblo de Dios se apegaba solamente a obedecer las leyes, tanto de los pueblos que estaban oprimiéndolos, los romanos, los egipcios, X, X pueblos, tenían que obedecer sus leyes. Aparte, tenían que obedecer las leyes de Moisés, que, que eran las que aplicaba, este, en, en su pueblo. El pueblo de Israel obedecía esas leyes, pero todo era opresión, todo era castigo, todo era, pues, cumplir, cumplir y cumplir. Y entonces viene Jesús y les da a conocer el reino de Dios de una manera diferente. Pues las personas, este, les da gusto y abren los ojos y se les quita el velo y dicen, ciertamente, sí, esta es otra cosa, este es el reino de Dios. Este es algo que nosotros estábamos esperando por años y años. Ahora, ¿qué vemos ahorita en este tiempo? Lo mismo, como que el tiempo se detuvo, el tiempo se detuvo, siguen habiendo milagros, siguen habiendo, este, reuniones grandísimas de gente sintiendo bonito en su corazón, pero como que no hay un compromiso, no hay un, una forma de vida que se tenga que aplicar en las personas para decir, voy a vivir como Cristo quiere. Entonces, hermanos, en este tiempo, ese es el compromiso que necesitamos nosotros reconocer y echarnoslo a los, a los hombros y decir, voy a seguir a Cristo Jesús, así como él vino a enseñarnos. Entonces, hermanos, también nos habla del, del milagro patente que hizo Jesús al, al multiplicar los panes y los peces, que eso también aquí lo estamos viendo en el evangelio de Mateo, pero también está en el otro evangelio de una manera un poquito diferente, pero es lo mismo. Ahí nos habla que le dio de comer a más de cinco mil personas, sin contar mujeres y niños, y aquí nos habla que le dio de comer a una muchedumbre, que se viene a cumplir una vez más la profecía, porque el profeta Isaías nos dice que vendrá el momento que en este monte santo se va a servir un banquete, se van a servir los mejores vinos. ¿Qué mejor vino que el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, hermanos? Entonces, por ahora, preparémonos, pues, para nosotros, este, festejar el nacimiento de Jesús ahora en diciembre y prepararnos para la segunda venida de Cristo. Por hoy nos quedamos con esto, hermanos. Le damos gracias a Dios. No olvidemos hacer oración. Ustedes por nosotros, nosotros por ustedes, sigamos cuidándonos, sigámonos al pie de Cristo Jesús, pidiéndole para que esta pandemia, pues, se detenga y llegue un momento en que, pues, que la misericordia de Dios, este, nos tome en cuenta. Bendito alabado sea, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El jueves santo empezó, y en la mesa nos reuniste. Y con tu cuerpo y tu sangre, tú la Eucaristía nos diste. Y el viernes de tu pasión, estuvimos todos tristes. ¿Por qué con los pecadores, tú la muerte compartiste? El sábado pronto llegó, y al sepulcro descendiste. Y con la gracia de Dios, a la muerte, tú venciste. Ya viene amaneciendo, el domingo ya llegó. Hoy cantemos todos juntos, el Señor resucitó. De las estrellas del cielo, yo también tengo la mía. Y si alguien está contenta, ella es la Virgen María. Ya viene amaneciendo, el domingo ya llegó. Hoy cantemos todos juntos, el Señor resucitó. Hoy cantemos todos juntos, el Señor resucitó. Hoy cantemos todos juntos, el Señor resucitó. Gracias por ver el video